¡Dame tu visión! ¡Dame! ¡Dame tu visión! Este trabajo audiovisual, totalmente accesible, lo vais a ver, está dirigido por el rockero Donostiarra Ivón Casas, afectado de retinosis pigmentaria y forma parte del proyecto social que él mismo lidera desde hace tres años, un proyecto que se llama Dame tu visión. El rock ciego ve la luz y el cine accesible también. Nosotros os lo hemos querido traer a esta sesión de Avicine. Muchas gracias. ¡Dame tu visión! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame tu visión!